Vamos a ingresar a este proyecto que está aquí, Angular Hotel Platform. Ok, ahí está. Vamos a iniciarlo para hacer un recuento. Ok, y como ya lo saben voy a abrir una nueva pestañita. A ver, ¿qué pasó? No habría una nueva pestaña, sino como que reemplacenla aquí hoy. Vamos a ingresar nuevamente hasta allá. Ok. A abrir una pestaña nueva para crear los diferentes servicios, componentes y módulos que de pronto lleguen a necesitar ahora. Vale, mientras tanto, nos venimos por acá. Acá está. Estructuras no. Ok. Vamos a cerrar esto por acá. Estructuras de datos no. Bueno, venimos. Ya ahí nos abrió el proyecto. Hay problemas. Trayendo el... Las fonts de Materialize. Es decir, vamos a tener que desactivar acá será... La vivienda cliente será que alcanza a coger desde acá. Vamos a ver si nos coge el Internet de ellos. Si no, vamos a tener problemas ahí con... No, no lo toma. Vamos a tener problemas con la descarga de material, digamos, gráfico directamente desde Internet. Ah, porque al Internet de acá no nos va a dar. Esperemos a ver qué sucede. Si de pronto... No, se nos queda colgado. Se nos queda colgado el Wi-Fi. Ah, qué mal. Qué mal, qué mal. Pero bueno. De igual forma, acá esto debe estar funcionando. Esto está de forma responsiva. Lo pudieron ver ustedes. Vamos a sacarlo allí. Bueno. Primero que todo, antes de ir al login, que se nos pone un poco feíto, pero bueno, ya entendemos el por qué, ¿verdad? Vamos a desaparecer esto de acá. Yo no puedo hacer un login y un logout al tiempo. Es decir, no puedo iniciar sesión. Tener la opción de iniciar sesión y de cerrar sesión al mismo tiempo. No puedo hacer eso. Entonces, allí vamos a tener una necesidad. Les voy a explicar acá en un tablerito, rápidamente, en qué consiste esto. ¿Cuáles son las capas que debe tener el angular? Angular tiene por acá nuestra, llamémosla, vista. Donde tiene toda la parte de HTML, CSS y otros componentes que, digamos, tienen que ver con la parte visual. A pesar de que esto es de frontend, solamente, también tiene su estructura interna. Posterior a ello, está nuestro controlador. Ese controlador se refiere a lo que sea XYZ, el nombre que le damos al componente, punto, componente, punto, TS. Ese es nuestro controlador, es decir, el que nos permite a nosotros controlar la parte visual de acuerdo a los cambios que se tengan. Pero resulta que cuando nosotros nos comunicamos por acá, con algo que vamos a ver más adelante. que es el backend, ese backend va a tener unos web services asociados. Es decir, por acá va a tener una serie de funcionalidades expuestas. Agregar, modificar, eliminar, identificar, es decir, el acá, acá internamente, acá en todo esto, pues tiene una serie de código. Acá vamos a utilizar un framework que se llama Lookback. Pero ese Lookback como tal, al público me expone de una capa de exposición, un explorador, que me muestra todas las funcionalidades que él tiene allá adentro. Y lo que hace el Angular es conectarse a cada una de esas funcionalidades. Pero resulta que nuestro controlador no debería, o sea, puede, sí, sí puede, se puede hacer directamente, puede conectarse a cada una de esas funcionalidades. Por ejemplo, guardar, por ejemplo, editar, por ejemplo, loggearse, por ejemplo, eliminar, por ejemplo, guardar, subir un archivo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me entienden esa parte de esa filosofía? ¿Sí? Desde acá se envían las peticiones, las requests. ¿Sí? Y el backend le da una respuesta. ¿Recuerdan que eso lo vimos en la primera clase? Que era hacia allá y hacia acá. Vale, entonces yo voy a echar acá un control Z. Vale. Pero Angular, para eso, tiene algo que se llaman los servicios. Es decir, nuestra vista está conectada directamente con el controlador. Para cada acción que se realice, para validación de campos, para estar pendiente de qué cambia, digamos, en el controlador y que eso se refleje en la vista, o qué cambia en la vista para que se refleje en el controlador. ¿Sí? Ok. Pero, adicional a ello, existen unas conexiones, es decir, desde el principio les he hablado de los principios solid, donde la primera letra es responsabilidad única, ¿cierto? Single responsibility. Responsabilidad única. Cada quien hace sólo lo que debe hacer. Entonces, si el controlador es el que se encarga de interactuar con la interfaz, pues que solamente haga eso y no tenga que estar consumiendo datos de por acá. Ese favor se lo pide a los servicios. Ahí está. Ah, ya. Ese favor se lo pide a los servicios. Ahí como para ver que es de forma diferente. Listo. Ok. Entonces, es el controlador quien le dice, ah, yo necesito loguearme con los datos que tengo en la vista. Ok. Entonces, le dice servicio, son los servicios. Le dice, por favor, servicio. Usted encárguese de comunicarse con el backend a ver qué información le brinda con estos datos de identificación, ¿sí? Entonces, es desde acá, desde los servicios, que se conecta uno al backend, ¿sí? Con todas las operaciones. Entonces, ven el flujo. Del HTML, desde acá es del HTML, salta el controlador. Del controlador, salta los servicios. Y el servicio hace parte del Angular. Es decir, todo esto es Angular todavía. Me quedó como una cara, ¿cierto? Miren las cejas acá. Vale. Todo esto es Angular. Todo esto es Angular acá. Y la estructura interna de Angular permite hacer este tipo de cosas. Y esta parte de acá va a ser el backend, que puede ser Node, puede ser un web API de .NET, puede ser PHP, puede ser Java, lo que sea. Porque estas solicitudes se hacen a través de una dirección URL, ¿sí? A través de una web API, un API REST, con los verbos como tal. Pero cada lenguaje los puede exponer sin ningún problema. Y él los consume. ¿Sí? Muchas veces ustedes van a consumir un servicio. Necesitan el servicio de energía. No les importa qué empresa está detrás del servicio. Lo que les importa es el servicio como tal. La información que les pueden brindar o el servicio que les pueden brindar. Vale. ¿Entendido ahí o tienen dudas? ¿Qué tenemos nosotros hasta el momento? Tenemos esto definido. La vista. Claro, allí tenemos el master page. Y en este momento tenemos el login. ¿Sí? El formulario de login. Tenemos esta parte de los componentes. De los controladores. Sí, ya está interactuando y estamos validando los campos, digamos, del formulario HTML antes de procesarlo acá. Con datos inválidos o con formulario inválido. Estamos poniendo ahí. Algo así que tenemos en el HTML y con unas alertas. ¿Cierto? Pero, ¿qué nos hace falta? ¿Hemos creado servicios? No. Entonces, en este momento, hasta este momento nosotros tenemos por acá un componente que se llama login y un componente que se llama logout. Esos componentes pertenecen al módulo de security. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a tener un servicio también que nos va a permitir a todo ese módulo de security conectarse y realizar algunas operaciones. ¿Listo? O sea, podemos tener servicios o por módulo como tal o por componente. Ya ustedes deciden. Vamos a hacerlo acá este semestre a través de módulos. Es decir, para cada módulo tendrá un servicio. Porque, digamos, el módulo de personas va a tener crear, va a tener editar, va a tener eliminar o va a tener verificar o generar reporte. Pero fíjense que son cuatro o cinco componentes que puede tener un módulo. No voy a tener un servicio para cada acción que vaya a realizar. No, pues puedo tener un servicio para que me maneje todas las operaciones que estoy realizando con los diferentes componentes del módulo. ¿Me entienden ahí? Vale, entonces venimos ahora para esta parte de acá, para los servicios. Ok. Voy a tratar de hacer los videos un poco más cortos. Entonces, vamos a pausarlo en este momento. Vale.